No está viento pa' en tota huega, un lado no está mal gris No la hargas solo pa' ir y pa' ir y pa' ir Ce no está huega, un lado no está mal gris No la hargas solo pa' ir y pa' ir y Pa' ir ¡Solo! ¡Gracias! ¡Gracias!